¿Por qué Adalberto Madero suena para Escobedo? Para mí es un gran honor poder servir a mi Estado y a los nuevilloneses, ya sea en el municipio de Escobedo o en un puesto legislativo. Estamos esperando los tiempos y una vez que sean los momentos de definiciones, se tomará la pertinente. Se habla de que el municipio de Escobedo, bueno, pues ha sido durante los últimos años muy perista. ¿Pero se puede ganar, Adalberto? ¿Se puede ganar como panista en ese municipio? Hay que recordar que al día de hoy que nosotros pudimos recuperar para la ciudadanía y para Acción Nacional la capital del Estado. Hay que recordar que en el 2003 el PAN perdía en Monterrey por más de 100.000 votos en el 40% de las casillas nos tuvimos representantes y a base de mucho trabajo, a base de mucho contacto con los ciudadanos, en el 2006 pudimos recobrar para Acción Nacional Monterrey y yo estoy convencido de que no hay rufos o derrotas que duren para siempre y que cada tres años o seis años hay un referéndum constante y permanente y que los ciudadanos cada tres años o seis años determinan si siguen con lo mismo o lo modifican. De ser usted electo o llamado por su partido para ir en busca de la contienda por la alcaldía de Escobedo, ¿estaría dispuesto? Efectivamente, estamos dispuestos a servir a Nuevo León, a servir a los ciudadanos y tanto así que el día de hoy hicimos esta asociación civil desde hace un par de años para poder seguir sirviendo a la gente desde la quinchera ciudadana para servir a Nuevo León y a los nuevoreoneses. No se requiere de una oposición, de un título que se lleva adentro esa vocación de servicio y en mi caso nací para eso y en ese orden de ideas hemos seguido trabajando por la gente y sobre todo por los que más lo requieren y esperamos el día de mañana poder seguir trabajando por los ciudadanos y sobre todo por los que más lo requieren. Alberto, por último, limpió las asperezas que había con su partido, ya ve que mucha gente lo quería correr y que ya no estuviera y ahora regresa con nuevos brillos. Lamentablemente, por lo general hay muchos golpeteos políticos hacia el interior de todos los partidos políticos y uno tiene que, ¿cómo se llama?, que torear ese tipo de situaciones, pero lo más importante es Nuevo León, lo más importante es su gente.